Te volviste loco, hombre. ¿Por qué? ¿Pero a quién se le ocurre invertir 3 mil millones en acciones de polvorosa, viejo? ¿Pero qué idiota hizo eso? Tú, pues, hombre. Tolosa me dijo que tú lo mandaste. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, yo lo mandé. Sí, pero mira, mira, en esa mina de porquería que no ha dado dividiendo en estos últimos dos años, Gerardo. ¿Qué mina? Polvorosa, pues, viejo. Ah, ah, claro, sí, sí. Sí, sí, 3 mil millones. Mira, mira, si no fueras tú el que hizo esa inversión, estaría histérico, Gerardo. ¿Vamos a jugar hoy? Eh, no, no, fíjate que no puedo. Pero, viejo, hoy día es sábado. Sí, es que estoy en un problema con la Trinidad. ¿Qué, ya pelearon? No, no, Vicente desapareció. Pero si Vicente está aquí, hombre. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a alojecer Mis manos se diviertan cada vez Que recorren tu derecha y tu rebez Eres bella, superestrella de TV En tu piel En tu piel me vuelvo loco En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se diviertan cada vez Que recorren tu derecho, tu rebez Eres bella, superestrella de TV Mis manos se diviertan cada vez Que recorren tu derecha y tu rebez Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV ¿Quiere jamón? No, gracias mamá, no tengo hambre ¿Me necesito? ¿Encontró a Vicente finalmente? No, lo he buscado por todas partes y nada Si no sé dónde está, desapareció Mi amor, yo no quise causarle problemas a usted Pero yo no me podía quedar callada, linda Bueno, ya lo hiciste, mamá, punto Sí Martín Usted, yo quiero saber ¿Por qué usted no me contó? No me contó esto hace... Ay, mamita, ¿por qué? Porque hay cosas que uno no quiere hacer y que hace Y hay cosas que uno quiere hacer y que no hace Por eso, la vida es así ¿Pero por qué, Martín? ¿Por qué? Ya no hablemos de eso Total, nos vamos a ir a Nueva York y eso es todo el asunto No, 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 mamá, tú sigues con esa idea absurda de irte a Nueva York conmigo Por supuesto, ahora más que nunca, pues lindo No, no, tú no te puedes ir a Nueva York conmigo Martín, si no... ¿Cómo es tan egoísta usted? ¿Quién es tan egoísta? Su hermano, pues linda No quiere que me vaya con él a Nueva York ¿Tú insiste con la idea de irte a Nueva York? Pero sí, pues linda ¿Y yo, mamá? ¿No has pensado un poquito en mí? Mi amor, lo único que hago es pensar en usted Ah, claro, y por eso te va ¿No te das cuenta, mamá? Lo único que hace es pensar en ti y en Martín Y yo no existo ¿Cómo puedes decirme eso, oiga? Bueno, porque es verdad, pues, mamá Te vas a Nueva York y ni siquiera tienes la delicadeza de preguntarme Mi amor, no le pregunto, porque usted Ha estado insoportando este último tiempo Ya, 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 va Nos vamos hablando de Cina Sí, sí, es cierto Sí Bien, por tanto Es cierto, mi amor, mire, ¿sabes lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir las dos Con Martincito a Nueva York Y vamos a vivir la vida en el pasado No, 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 no Ninguna de las dos va a ninguna parte Se acabó Punto Permiso ¿Dónde va? A mí te va a servir A buscar a Vicente ¿Qué pasa con Vicente? Mi amor, es algo muy delicado Usted sabe que Vicente está buscando A su padre, ¿cierto? Alejandrita, a él El padre de Vicente Es Gerardo ¿Cuánto tiempo? Harto Parece que es mejor así, Martina ¿Tú te acuerdas que la última vez que nos vimos ¿Trataste de desarmar la fuerza? ¿La fuerza? ¿Era decir que tú no hacías nada a la fuerza? ¿Que te vas a casar con Guillermo a la fuerza? No se puede hablar contigo, ¿viste? No, 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 perdona Verónica Disculpa, yo... Yo no estoy bien No, no estoy bien Uff ¿Y qué te pasó ahora? Nada, que se complicaron las cosas con Vicente ¿Pero peleaste con él? No, no, son cosas personales Martín, tú... ¿Tú todavía te querés ir a Nueva York? Sí, claro Sí, ahora más que nunca A menos que tú me quieras hacer cambiar de vida No, no En realidad ni siquiera lo he pensado Estoy... Estoy con un problema también Uff ¿Qué te pasó ahora? La estela se ayudó a Rodrigo Ah Ah, eso es grave Sí, claro Bueno, y el modo de estar... Está muy mal, sí Me necesita más que nunca Estoy atrasada No tengo que ir Chao Chao Oye, bueno, como le estaba contándose... Oye, calla, mira Chs, calla, caño, mira Aunque parece que quería guardarlo en secreto Declaraciones de su futura suegra lo confirman Emilio Duval se nos casa Oh, se casa de Emilio Sí, ahora sí que la agarraron Y pisó el palito Con la mano de la... ¿Cómo, cómo? ¿Y es cierto eso? Ay, que son tontos, nada que ver Ay, que son tontos ¿Cómo me dicen una cosa así? Oye, Jaime, cállate, mira Su esposo sería nada menos que María Olivia Cárcel La ganadora del concurso Luna de Miel con Emilio Duval Ay, esta sí que está buena El premio pasó a ser presa fácil Por eso yo prefiero el anonimato Yo digo lo mismo, Benito Yo todavía no soy tan famoso como Emilio Y todavía tengo mis conquistas por ahí Ay, por favor Quítate a mi caratina La mayoría de la carta no es la que le pegó el porneto en la mano ¿Ela la otra vez? Sí, o no Claro, es la misma Ahora entiendo por qué nos atrevieron a decirle que no Ay, bueno Uy Hola ¿Querés un jugo? No, gracias Esta casa ya no es la misma sin el niño Ay, mamá Yo también estoy de menos a Rodrigo A Guillermo le va a costar tanto superarlo Claro que por suerte que no todo está tan mal Tú te vas a casar Oiga ¿Te vas a seguir con lo mismo? Pero por Dios, María Olivia Mira, la noticia ya se corrió por todas partes Y tú todavía no te convences Que resulte que a mí, a mí, a mí, Dios No me ha dicho nada Pero ya te va a decir Ya te va a decir Acuérdate de mí Mira, mamá Yo no voy a perdonar que usted me ha hecho hacer mis ilusiones falsas Ah, no digo yo Cuida se mata tratando de arreglarle la vida a los hijos para recibir nada más que reproches Cortaron el agua Para valerle la vida a los hijos para establecer Paula, mira, yo nunca he dicho que me voy a casar. Ah, no, ¿ah? ¿Y de dónde sacaron entonces lo que salió aquí en el diario? Bueno, de esa señora que se fue a meter a mi conferencia de prensa. Ella armó todo ese escándalo. Pero esa señora dice que es tu suegra, fíjate. Esa veterana nunca ha sido nada mío. Lo que pasa es que la mamá de la Mariolía está confabulando contra mí. ¿Confabulando contra ti? Sí, sí, porque tiene la obsesión de que yo me casé con su hija. ¿Y por qué? Bueno, porque... porque... porque viajamos juntos al Caribe. ¿Y en una de esas tú no le habrás propuesto matrimonio? ¿A la veterana? No, pues a Emilio la morió Lidia. Escúchame una cosa. Emilio Duval prometiendo matrimonio. ¿Te cuadra eso? Mira, a estas alturas ya no sé qué pensar. Absurdo, pues, Paula, absurdo. Lo que pasa es que mi contrato dice claramente, tú lo sabes perfectamente, que yo tengo prohibido por ser un galán el matrimonio. Y yo, Ulta, he pasado a llevar un ápice de la letra de mi contrato. Miré qué cosa más increíble. Irene anunció el matrimonio de María Olivia en conferencia de prensa, por linda. A ver. Ahí está, mire. Uy, mira la cara de Emilio. Parece hombre muerto, ¿no? Uy, típico de hombre, pues aterran ante el menor compromiso. Cepo, piso. Ya, pues pásame el helado. Ah, pero mira, mira, mira. Oye, ¿qué le pasa a ustedes, niñitos, por Dios? Putz, es que no me quede pasar el helado. Oye, guagualón, pásale el helado. Mira que peleando con la niñita chica por un helado, hombre. Pero por lo mismo, si un helado, no más. Ya, por lo mejor no te compré uno tú. El salte ya se va. Sí. Quería despedirme y pedirle disculpas por todas las molestias. Ah, no te preocupes. Pero ojalá que no se repita. Los problemas con su madre resuélvalos solitos. Y no involucre a la Javierita. Don Álvaro, ¿lo buscan? Sí, ¿quién será ahora? Don Gerardo Peich. Gerardo. No, 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 María Lidia. ¿Hasta cuándo? Por favor, yo ya no soporto más este tipo de invasiones. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hagas yo? Si fue la mamá la que me metió en todo este lío y ahora los periodistas no me quieren dejar en paz. El problema, el problema aquí es que la mamá y tú están totalmente locas. Mira, güey, yo sé que tú estás pasando por un momento difícil, pero no tienes por qué desahogarte conmigo. Si tú no fueras mi hermana y no estuvieras en estado de gravidez, lo primero que viene... ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a echar? ¿Eso es lo que quieres, echarme de aquí? Ya, no llores, no llores. No he dicho nada, ¿ok? No llores. Si tú me quieres echar, no hay ningún problema. Yo no necesito un peso de nadie, ni tuyo ni de la mamá. ¿Y de qué vas a vivir entonces? Muy fácil. Vendo mi historia con Emilio Duval. Permiso. ¡Halo! ¡Halo, papá! ¡Hijo, hijo, cómo estás! Bien. Oye, ¿y tú cómo dormiste? Yo más o menos. ¿Y tú? También más o menos. Echó de menos mi cama. Lo que pasa es que la vez que me compró mi cama es muy dura. Oh. ¿Quieres que te mande de tu cama? Yo mismo la voy a dejar allá. No, no le pongas tanto. Me tendría que acostumbrar. Pero, hijo, ¿y si no te acostumbras? Veo que te convenciste de jugar golf, ¿no? Así que voy por mi equipo. Gerardo, ¿qué pasó con este muchacho que se vino a dormir acá? Nada, una lecera. Típica pelea de una madre con su hijo. Para que vea, por mamá, que en todos lados se puede cenar. Es eso, Gabriel. Lo que pasa es que yo no estaba acostumbrado a esas típicas leceras. Permiso. Disculpen por todo. No, claro. Vicente. ¿Tenemos que hablar? No creo que este sea el mejor momento. Además, si no quiso hablar en tanto tiempo, no veo por qué tiene que ser ahora. ¿Está contento, tío? Vicente ya se fue. ¿Por qué ahora no se va usted? ¿Qué son esos modales, Javiera? Por Dios, Javierita. Gerardo se lleva un bochorno con este muchacho malcriado y tú la rematas más encima. ¿Por qué no le preguntan a él qué fue lo que hizo? Pregúntenle. Tío, usted es un chueco. ¿Usted qué fue lo que hizo, tío? María Ignacia. ¡Vas a seguir tú ahora! Por Dios. Será mejor que me vaya. ¿Le viste el tatuaje a tu hermana? ¿Qué tatuaje? ¿Qué tatuaje? Muéste, muéste. Muéste, muéste. Mira, mira. ¡Oh, qué terrible, bueno! ¡Oh, qué bonito! Viste, la L de Lorena. Así nadie más la va a poder conseguir. ¡Oh, qué bueno! Sí, porque yo ya no cachaba cuál era cuál. Bueno, ahora no vas a tener ningún problema, ni tú ni nadie. Sí, vos, tampoco va a tener problema el Dante. Si mi compadre estaba más confundido. ¿Cómo puede ser eso? Oye, mi hijita, si fue el Dante que la identificó, pues... No, 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 ¿cierto, mi hijita? Claro. No, perdón. Sí, él me identificó. ¡Uy, la Anitza! ¿Ya voy a buscar a su hermana? Ya, sube, sube. ¿Quién, yo? Sí, pues ya, ya, déjate comer. ¡Uy, yo voy a comer! Bueno, yo también tengo que ir andando ahora porque ahora tengo una cruz cualquier cantidad pega con esto de que soy el nuevo profesor de natación. Qué lástima que hayan despedido a Vicente. Él era bien simpático. Bueno, pero él se lo buscó, pues. ¿Y? ¿La Anitza? ¿No está? ¿No está? Vicente, lo hiciste fantástico, viejo. Te felicito. ¿Viste que tenía razón? Todo depende de ti. Eres capaz de superarte, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Quiere saber lo que me pasa a mí? ¿Sí? Pregúntaselo a ella. Ella es la culpable de todo. Vicente, por favor. Hijo, quiero hablar contigo. Déjame tranquilo. No tengo nada que hablar contigo. Pero, hijo. ¿Qué está pasando entre ustedes? Explícamelo. No, no, quiero preguntar por ahora, amigo. Oye, a la Manuela le levantaron su galán. Oye, a mí nadie le ha levantado nada. No es necesario, Manuela. Se lo tienes todo bien levantado. ¿No te ríes tú? ¿A ti te gustan las gorditas? No, no, nadie. ¿Cómo que nadie es, Miguel Ángel? Le pediste por los leos a la María Flores. Oye, compadre, yo nunca le pedí por los leos. Mentiroso, le pediste por los leos. Sí, sí, ¿te gustan las carnuditas? Oye, pero fuera del deseo, yo creo que la María Flores debe tener un problema hormonal si no come tanto. ¿Cómo que no come tanto? Y yo ves que la bebé está comiendo como un chancho. ¿Por qué? Pero, Miguel Ángel, dile la verdad. ¿Te gusta o no te gusta la gorda? Ya, 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 córtenla. Mira, ¿sabes qué más? A mí nunca me ha gustado la gorda. Oye, qué raro tu trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque las películas son de mentira. ¿Y tú piensas mucho en eso cuando vas al cine? No mucho. Así parece porque cuando vemos Pesadilla 6 casi te mueres del susto. Bueno, es que ahí se me olvidó que era todo mentira. ¿Ves? Yo nunca pienso en eso. Creo y juro que el cine es de verdad. Voy a hacer un par de cosas y vamos a ver una película. ¿Te gustaría? Ya, pero yo no puedo ver una película sin estar comiendo dulce. Así que tú estás por ahí y voy a comprar dulce, ¿ya? Bueno, bueno, vale. Mari. Mari, pucha, perdona. María Flores fue sin mala intención. Ay, permiso, permiso, permiso. Oye, fuimos unos idiotas, guatoncitas. Oye, mamá, estás sin patas. De nuevo. Ay, ya, déjenme a mí. Me acostumbrado. Eh, Mari. Mari Flower. Eh, sale. Quiero hablar contigo. Eh, Mari, me quiero disculpar. No, ya no resuelto. Dijémoslo solita un rato, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Ay, ay. ¿María? Rodrigo. Hola, Vero. Hola, mi amor. Oye, ¿has visto a mi papá? Sí, ayer estuve con él. Pobrecito de estar tan solo. Sí, te echaba en menos. Pero yo no puedo volver. Sí, sí, mi amor. Pero no te preocupes porque yo la acompaño, ¿ya? Sí, mi amor. Hola. Hola. Qué joya. ¿Ya te está comprando los dulces? No, es que estaba conversando con la Vero. Vamos, yo te acompaño, ¿sí? Sí, mi amor. Chao, mi amor. Chao, Vero. Chao, 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 chao. Oh, Alexi, pasaste la otra etapa. Sí, pero es que es tan re fácil, pues la próxima es más difícil. Ya, cuidado. Pégale, pégale. Ay, no tengo. Oye, Alexi, bueno, y se solucionó el día en tu casa con tus hermanas, ¿o no? Más o menos, nomás. ¿Cómo más o menos? Sí, porque... Oh, sí, porque ahora las podemos reconocer, por lo menos. Ay, ¿cómo? Va, en serio. Lo que pasa es que la Loro, la Loro se puso una LX, un tatuaje. Ay, mentira. ¿Qué llori? Sí, bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Ah, el problema es que la Anitza desapareció. ¿Cómo? Está desaparecida. Hola, amigos, ¿cómo están? Oye, Dante, ¿tú sabías que la Anitza desapareció? ¿La Anitza? Chao. Oye, ¿y no irá a cometer alguna locura? Oye, en todo caso, era la más simpática de las dos. Oye, córtenla, no se suban por el chorro. Si lo único que hay en eso fue no desayunar en la casa. A ver, ¿y vos cómo se ven? Finalmente estamos sesionando a la hora exacta como amantes del arte, aunque sea en un restaurante y en día sábado. Sí, chiquilla, la verdad es que con la cantidad de problemas que tengo, es que ustedes no se imaginan. Igual me hice un cuiquito porque, bueno, quería enterarme de las novedades. Si te refieres a la conferencia de prensa, la Irene salió hasta en el diario. Oye, yo no pretendía hacer publicidad como otras, pero tenía que anunciar el matrimonio de mi hija. Después de todo, Emilio Duval es un personaje público, ¿no? Sí, yo realmente te felicito de corazón, Irene, querida. Gracias, amiga. Sí. Lo que yo, chiquilla, tengo que contarles una noticia atroz, atroz. ¿Cuál? Ya sé quién es el hijo de Gerardo. ¿Quién? ¿Quién? ¡Vicente Cruz! ¡Vicente Cruz, llaman! Imagínate, Javier, a la muerta de muerte. Vicente dijo a Gerardo. Oye, si yo me quedé en una pieza, cuando me conté todo, lo primero que hice fue pensar en ti. Oye, pero es que ¿cómo a Gerardo no pudo hacer eso ni nomás, Javier? Porque los hombres son como mentirosos, Pumarín. Oye, ¿cómo está Vicente? Destruido. Anoche se quedó dormido en mi casa. Mamá remata, mi mamá robilló un calzoncillo. ¿Estaba contigo un calzoncillo? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? No, estaba durmiendo. Tú sabes las costumbres extrañas que tiene Vicente. Bueno, me imagino que con todo este descubrimiento te cambia la imagen de Vicente. No, nunca tanto. Pero, Javiera, Vicente es hijo de don Gerardo, no es cualquier gallo. Sí, yo sé que es hijo de don Gerardo, pero eso no cambia las cosas. Él nació en otro ambiente y lamentablemente se le nota. Oye, tú nunca vas a estar conforme, ¿ah? Para mí que no estás enamorada de Vicente. Por supuesto que estoy enamorada de él, pero soy realista. Pero es que no tiene nada que ver el amor con el ser realista. Bueno, y si tú lo dices. Hola, tío. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, muy bien. ¿Y tú? Así, así nomás. Bueno, yo los dejo. Pero, Javiera, ¿no te duele? No, tú tienes cosas que hacer. Uy, pero si yo conozco a la Danitza, ¿pacachai? Ella sí se deprime, capaz de hacer cualquier cosa. Ya, no la pongáis tanto, se salió y punto. ¿Pero es en serio? Sí, pues yo digo lo mismo, que tanta cuestión. Sí, pero ¿qué te preocupáis tanto, además? Mira, resulta algo muy importante. No te enojís, Lorena, pero la Danitza es capaz de dar la vuelta al mundo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a mí. Sí, 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 ya está. La tengo aquí. Uy, soy tonto, ¿ah? Saben que me cabrearon hoy. Ya, desalojen. Ya se fueron. No, no, no. ¿Pero cómo se va a ir? Fuera, 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 fuera. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Dónde fueron? ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Pero te das cuenta, Lorena, qué manera de enredar las cosas? Oye. Ay, el Dante es un estúpido. No, si no es tan estúpido, fíjate. No, lo que pasa es que él quiere pan y pedazos. Como ahora las besó a las dos. Sí, pero me prefirió a mí. Yo no sé en qué estuvo que pololeó con esa tonta. Pero si el Dante nunca pololeó con la Danitza. No, por... No, por eso digo que no tiene nada que ver la Danitza. Esa de ser la suelta que no me han cambiado tanto esta niñita hoy. Hola. Hola, hola. ¿Y? ¿De dónde viene usted, oiga? Andaba haciendo una diligencia. Ay, qué diligencia. Esto. ¡Oh! ¡Uy! ¿Por qué no estás viendo? Problemas en mi casa, Hernán. Pasó algo terrible. Cuéntame. Es que no tiene solución. Pero... ¿Qué? ¿Problemas económicos de tu madre? ¿Yo les puedo ayudar, quizás? No, se trata de otra cosa. Pero cuéntame, ¿soy amigo tuyo o no? Martín tiene un hermano. ¿Qué Martín tiene un hermano? Don Gerardo se lo ocultó a mi mamá todo este tiempo, Hernán. Si quieres que te diga algo, lo siento. De verdad lo siento por tu madre. Pero es que ella no se lo merecía. Ella fue buena onda con él. Sí, perfecto. ¿En qué saca con amargarte? Escucha, pero es que me da pena la mamá y... Y me da pena Martín. Mira, eso ya no tiene remedio. Las cosas son así. Tienes razón. Me estoy portando como una niña chica. Eres una niña chica. Me tengo que ir. Espera. Tú eres el único amigo que yo tengo, Martín. Y te voy a echar de menos cuando te vayas a Nueva York. ¡Perro mal! Y te voy a echar de menos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Vicente... Vicente... Tienes a todo el mundo como loco buscándote. No saben dónde estás. Estás tan preocupado. Ahora se preocupan por mí. No digas de eso. Lo que pasa es que nosotros pensamos que era mejor porque tú no supieras que éramos monos. ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Lo supiste siempre? Bueno... Bueno... Sí. Pero... Pero Vicente... Tomándolo con calma, ¿no? Pero... Martín, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Sí. Lo supiste siempre. No me dijiste nada. Te quedaste callado. Bueno... Bueno, me lo hice por ti. ¿Por mí? Pero Martín, por favor, no me hagas reír. Vicente, yo... Mira... Yo sabía que nosotros eran mis hermanos, pero... Pero yo tenía miedo de decírtelo por... Bueno, porque tenía miedo de que quedara en la escoba. ¿Qué hay de malo en eso? ¿En qué cambian las cosas? Pero Martín... ¿Cómo que en qué cambian las cosas? A mí se me está cayendo el mundo a pedazos y tú me preguntas en qué cambian las cosas. Martín, yo pensé que éramos amigos. Me traicionaste. No, Vicente. Vicente. Trata de ponerte en mi lugar, por favor. Mira, entiéndeme. No, no. Espérame. ¡Vicente! ¿Cómo que la Pilar salió? Ya se fue, don Gerardo. ¿Y a dónde fue? Fue a una reunión de los amantes del arte con la señora que va siempre al mismo restaurante donde van siempre. Ah. Bueno, gracias a Dios. Don Gerardo, Martincito también salió. Oye, Martín, ¿qué me importa Martín si yo quiero hablar con la Pilar? Es que fue a buscar a Vicente. ¿Vicente? ¿Qué pasa con Vicente? Bueno, que no es bueno que ese niño ande solo por ahí. Bueno, ¿qué sabes tú, Bernarda? Yo... Yo nada, don Gerardo. O sea, es que bueno que no hay más que ver a la señora Pilar que anda tan nerviosa. Pilar, come algo, que esto es carísimo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo aquí. Ay, Irene. La Pilar debería estar llorando en su casa. No digas eso, Diana. Estoy tratando de tirar para arriba a la pobre Pilar. Yo no entiendo cómo Gerardo me pudo hacer una cosa así. De Gerardo Page se puede esperar cualquier cosa. Yo no sé cómo tú estuviste casada tantos años con ese hombre. La Irene tiene razón, oye. Tú tuviste gran parte de la culpa. Y tú abriéndole las puertas de tu casa a Vicente. Pero si yo no sabía que era el hijo de Gerardo. Si incluso él está pololeando con tu hija. Pero yo siempre le prohíbo que salga con él. Tenía un presentimiento. Mira, lo peor de todo es que Martín no te haya dicho nada. Eso yo lo encuentro inconcebible. Yo lo encuentro atroz. ¿Qué puedo hacer, chiquilla? Olvidarte que ese hombre te engañó de manera tan ruin. Y que Martín te mintió. No hagas caso de la gente. Van a tratar de hacer leña del árbol caído. Pero tú mantente firme. Aunque sea imposible. Mira yo que tú estarías destruida. Estoy destruida, pues. Pero Pilar, ¿para qué estamos nosotras? Somos tus amigas. Gracias, chiquilla. Gracias, David. Me voy a echar una manita de gasto. Espérame, Pilar. Te acompaño. Ay, qué dependiente. Oye, ayuda. No sé qué. Martín. Martín. Sí, Renata. Lo que pasa es que vine a la casa a darme una ducha. Estaba muerta de calor. Bueno, pásalo bien. Chao. Ay, ¿quién será ahora? Martín. Hola. No, pero cómo cayó adentro de eso. No, pero cómo lo haces, oye. Te gané. ¿Me ganaste? Pero cómo ya terminamos. Ay, Emilio. Pim, pim, pim. Qué voladito que es, ¿ah? Parece que tú estás así por tu próximo matrimonio. ¿Cómo que próximo matrimonio? A ver, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que próximo matrimonio? Ay, mentirosito. No me mientas a mí, ¿ah? A ti te gusta tentarme, ¿ah? Sí, ¿ah? Sí. A ti te encanta, te encanta ser tentado. Ah, que yo soy un galán. Un galán. ¡Hola, Luis! Hola. Hola. Oye, ¿sabes lo que dice Emilio? Que se casa contigo, pero que tienes que ser marito en lo cierto. Mi amor, mi amor. Mi amor. Oye, algo en mérito. María Olivia. María Olivia. Pero Martín, tú hiciste lo que pudiste. Sí, pero no fue suficiente, Vicente Medora. No, no digas eso. Yo creo que cualquiera estaría feliz de tener un hermano como tú. Menos Vicente. No, yo pienso que es cosa de tiempo, se le va a pasar. Y tú no puedes echarte la culpa por algo que no hay responsabilidad. No, pero de todas maneras algo de responsabilidad tengo. Si yo... Yo sabía que nosotros somos hermanos y preferí quedarme callado, no decirle nada porque pensé que era lo mejor. Pero ¿y qué más ibas a hacer? Ya, no te preocupes. Cambia esa papita, ¿eh? ¿A ver? Ya. ¿Sabes que me robó la moto? No te puedo creer, pero es que es fresco. Y tú me decís, me preocupaba por él. No, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a duchar y después nos vamos a almorzar algo rico, ¿ya? Ya. Ya. Yo quisiera... Vicente. ¿Dónde está la mamá? Pues la tía está adentro, está súper preocupada. Ya. No le digas que yo estoy aquí, ¿ya? ¿Pero por qué no lo voy a hacer? Hazlo por mí. Escucha, Vicente, pero por lo menos explíqueme qué pasa. Así. ¿Qué? No. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video 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 ¿Tú crees que yo soy adivino? ¿Qué hace yo pues? No me toques, oye Pablo, ¿por qué no me esperas adentro tú y yo te ascanso? Vicente, escúchame, las cosas no pueden continuar así Tenemos que hablar, hijo No tenemos nada que hablar Me mentiste y me dejaste hacer el ridículo Pero si, ¿cómo? No te mentí, te íbamos a decir la verdad, te prometo Eso es mentira, mamá, por favor Casándome con Gerardo te iba a contar que él es tu padre Ah, ¿sí, ah? Bueno, espero no haberle echado a perder la sorpresita entonces Vicente, Vicente, Gerardo te ama No me hables de él Ese tipo es un cobarde Sí, pero es tu papá Él no es nada mío, mamá Y quiero que me escuche de una cosa Nunca voy a aceptar que te cases con él ¿Está claro? ¡Nunca! Bueno, pero tú te das cuenta que esto es porque Tú nunca asumiste a Vicente como tu hijo Entonces nosotros no estamos pagando las consecuencias Pero lo hice para mejor Para mejor, ¿qué quiere decir eso, papá? Si Vicente no quiere saber nada conmigo ahora Ay, conmigo Ah, bueno, pero no con padre Tú tienes la culpa y yo no Yo estoy pagando el pato por tu irresponsabilidad ¿Qué quieres que haga? ¿No quieres ni siquiera hablar conmigo? No, 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 si no hay nada que hacer ahora Yo con mayor razón voy a Nueva York Ah, insiste en hacer esas monteras ¿Y si te toman presa? Me da lo mismo ¿Y todo lo que pierdes aquí? Acá no pierdo nada, que valga la pena ¿Cómo? ¿Y la Verónica Alfaro? La Verónica Alfaro es otra razón para irme ¿Y si ella te pidiera que te quedara? Papá, no juega Es el momento de separarnos, punto Mira, todo esto del matrimonio lo inventó tu mamá Ay, bueno, si no te gusta, entonces desmiéntelo No, no puedo Yo no puedo Claro, claro, no puede porque no te conviene que tu público sepa Que rechaza a la madre de tu hijo, ¿cierto? No, 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 claro que no, entiendes, yo soy la figura pública Hay que manejar esto con la mayor discreción posible, María Olivia ¿Discreción? ¿Discreción? ¿Cómo quiere que sea discreta? No puedo seguir juntándose embarazo No, no, en realidad es porque está muy gorda Por Dios, que estás gorda, María Olivia No, 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 María Olivia Mira, mira, a mí se me ocurre que lo que debería hacer es salir de Santiago Eso, tomando más días fuera de Santiago Mira, yo te arrendo un departamento, incluso pues con tu mamá Sin ningún problema No, no te volviste loco ¿Vos te ocurre que yo voy a escapar del mundo solamente para conservarte en tu pedestal? Es que la única manera es cortar los cahuines, pues María Olivia Mira, no, Emich, y si tú sigues con eso, yo te juro que hablo con la María José ¿Qué María José? La revista de De Manía Por si no lo sabes, me ofreció 15 mil dólares por contar nuestra historia Un amor estupendo Ay, sí, yo lo pasé súper bien Eso sí me da un poquito de lata que estés tan triste, mi amor Sí, se me nota mucho Ay, es que yo te conozco también Piensas todo el día en Rodrigo, ¿no es cierto? Bueno, te llamo Bien, cuídate Ya, porrita, mi amor, oye, apúrate, porque si no no vamos a salir nunca, oye Ay, cállate la boca, Rolo, ya ¿Sabes que estoy tan churiá, Rolo, tan churiá? Mira, lo único que necesito son unas buenas vacaciones Ay, nena, leí de vacaciones, oye, mira, y si yo pudiera, me iría al tiro a un resorte en el Caribe, oye Ay, Rolo, ¿cómo se te ocurre decir eso, hombre? Capaz que agarrís matrimonio como este el Emilio Duval No, por favor, me muero Un, dos, tres, tocó madera, lagarto, lagarto, lagarto Tortuga pelada, oye, y con lo mateado Ay, Rolo, soy un caso, oye Rolo, tú que estás en el ambiente, dime una cosa así entre nosotros nomás Es verdad que este Emilio Duval se casa con esa que así de todo Ay, la señorita María Olivia Cárden Esa misma, esa misma Mira, no te sabría decir, ah, pero en todo caso, si el río suena Sí Es porque piedra está, eh, pues No, Rolito, de repente no es así Lo que pasa, mira, esta gente que está así como en la cima de la fama Te inventan cualquier cosa por seguir donde está Rolo, cualquier cosa te digo Hablo un poquito, Rita, hermana mía, por favor, siéntate loca porque te voy a contar una noticia bomba que te voy a morirte No te puedo creer, ¿qué cosa? ¿qué cosa? Dime, ¿viste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Viste algo increíble? Claro que no lo vi yo solo, o sea, lo vimos todos los que estábamos ahí Escúchame, la señora Pilar Linte Foster echando aguas lechos por los ojos así llorando como Magdalena, oye, te juro, pasa para acá Rolo, no te puedo creer, se va a Pilar, pero llorando, ¿por qué? ¿qué cosa? Ay, ¿cómo querés que sepa, pues? Y justo cuando íbamos a saber por qué llegó la Paula Green y nos echó a todos cascando para afuera, oye No, no te creo Sí, pa Imagináis, cuando se entere don Eladio, Rolo, es que se va a morir Se va a morir Bien, morir, 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 oye Está rico esto, Rolo Vámonos, andando hermanito mío Ay, ¿cómo te puedes demorar tanto en vestirte? Oye, para ser niña bonita En las quermeses nunca empiezan a la hora, Gisela, así que... No es una quermese Es una quermese Es un acto artístico Ay, ¿eres muy porfiado, ah? Oye, si me mandaron a llamar a mí es porque me necesitan, Eladio, es porque creen en mí Bien, nos vamos, estamos listos Listo Ay, chao Señora Gisela, esta regia divana estupenda, que cosa más linda Ay, rolita, amor Oye, bueno, ¿para dónde van, oiga? A una quermese, ropa A un acto artístico, Rolito A una quermese ¿Sabes qué? Se ve regia usted Estupenda ¿Qué? Y se ve elegante, señora Gisela Gracias, Rita, era un amor Pero este hombre, mira lo que recibe Ay, ya, ya Ayúbalo, ayúbalo Ay, ya, yo le ayudo con lo humildad, ¿ves? Ayúdame con la vista al lado Eso, ya Oiga, oiga, don Eladio, cuénteme una cosa O sea, no, cuénteme una cosa Yo le voy a contar una cosa a usted ¿Sabes que te va a morir una copucha de la televisión? Cuéntame esa copucha Roló, 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 está ahí tan apurado Vamos dándolo con ti, ninguna cuestión Ya vamos, vamos Ya, ya, ya. Chao, chao. Oiga, el coquín no lo deja, no. Ya, chao, la Gisela. No me desolvíes la cocina, por favor. Ya, ya, ya. Todo el mundo se va a ir a nosotros. ¿Tú también vas a salir? Sí, linda. Chao. Atrasadísima por culpa de tu padre. ¿Qué quieres que te diga? Chao, papito. Verónica, chao. Oye, ¿y qué pasa con Guillermo? No, todo bien, todo bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Te quedas conmigo? Salúdalo de mi parte. Chao, pásenlo bien. ¡Hijo! ¡Papá! Guillermo, ¿qué haces aquí? Hoy es sábado, Estela. Sí, es sábado. ¿Y qué? Me toca salir con Rodrigo. Ah, ¿por qué? Los sábados siempre he seguido yo que era niño. Sí, cuando él vivía conmigo, pero ahora que está viviendo contigo los sábados son míos. Ah, sí. ¿Y quién decidió eso? Mi abadera. Son mamás. Pero es obvio, ¿no? Si la cosa es tan invertida, invirtámonos todos. O sea que yo me tengo que tragar este cuento porque a ti se te ha antojado salir hoy con el niño. Sí, este sábado y todos los sábados que vengan. Bueno, lo mismo que yo hacía y antes no más conmigo. Vale, vale. Vale, está bien. Chao. Nos vemos en la noche, ¿sí? Ya. Vamos. Bueno, quería que salieras. Bueno, no sé, a ver una vuelta por ahí. ¿Dónde tú quieras? Me encantaría Miguel Ángel, pero... Si es que no ahora, igual acá en la casa el ambiente está como medio denso. ¿Tenés problemas con tu tía? No, yo no. Pero Vicente tiene problemas. Ah, bueno. Si querés, vuelvo otro día. Sabes que no quiero echarte, pero... Ahora, espérate un poco que voy a abrir la puerta. Oye, Gabriel, ¿qué estás diciendo acá? Quiero hablar contigo. Yo no puedo porque estoy ocupada. Bueno, pero yo te puedo esperar. No, fíjate, no tienes nada que esperar porque yo justo iba a salir. Pero Yolanda, lo que pasa... ¿Has pasado algo, Yolanda? No, lo estaba explicando a ver que íbamos a salir. Tú aquí, ¿ah? Bueno, te quedó claro un poquito que íbamos a salir, ¿ah? ¿Usted? ¿Puedo pasar? Sí, sí, claro. Adelante. Gracias. ¿Te preguntarás por qué estoy aquí? Supongo que por Martín. Así es. Está muy mal. ¿Le pidió a él que viniera? No, no, como se te ocurre. Si se entera que estoy aquí intercediendo por él, me mata. ¿Y por qué usted tiene que interceder por él? ¿No sientes nada por él? Señor, yo... Yo me voy a casar con Guillermo. Sí, sí. Así me contaron. ¿Sabías que Martín se va a Nueva York? Sí. Tú eres la única persona que puede impedirlo. ¿Por qué hice eso? Porque está enamorado de ti. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Piel. Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu derecha y tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete No tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Aquí está el libro de clases Y estos apuntes También pertenecen a la escuela Ay, pero no entiendo la de qué pasa Muy simple, Lorita Renuncio Tomás Pero, mírame el flower, por favor Escúchame, mi amor Escúchame ya A ver, escúchame, mira Si tú me prometes Que te vas a acercar esas lagrimitas Que te vas a echar una manito de gato Y que vas a esbozar una sonrisa Así chiquitita que sea Yo te prometo que te ayudo, ¿ya? ¿En serio? Sí, pues ya Y ahora son esos moquitos que tiene ahí Sí, eso no va a echar a morir, ¿no? No Tú tienes que poner en su lugar a Gerardo Oye, él te puso el gorro Sí Oye, no solamente a Gerardo También a Vicente Claro que pobre cabro Oye, qué culpa tiene él De haber sido hijo De la Trinidad Llava Con Gerardo Page Pobre ay Pero yo no voy a dejar Ni que la Trinidad Llava Ni que Gerardo Page Se ríe ante mí Porque nadie se ríe De la plan Lynch de Foster Nunca hablamos De cosas importantes Oye, ¿cómo que no? ¿Cómo que no hemos estado todo el día Hablando a cualquier cantidad? No, no es lo que yo quiero decirte Ya, Miguel Ángel, córtala Es que Es que todo significa tanto para mí ¡Dale! ¡Cuidado, May! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Pero, ¿cómo puedes ser tan irresponsable, Gerardo? ¡Tres mil millones en acciones de polvorosa! Si esa mina no tiene ningún futuro, viejo ¿Qué, qué, qué, qué querías que hiciera? Iba curado saliendo Me dice, ¿compro o vendo? ¿Tú sabes que compro? ¡Pero tres mil millones, Gerardo, hombre! Dante ¿Hola? ¿Me viniste a buscar? Eh, a ver Pero un poquito, ¿eh? Tú sabés que Juan Segura ha vivido muchos años Así que, permiso, ¿eh? Ya, está todo bien Ok, Lorena ¿Vamos? Vamos Tú me quieres Pero, por supuesto, mi amor Te quiero más que nada en el mundo Y tú lo sabes Guillermo No hayo la hora de casarme contigo Pero yo no lo he tomado Y si lo hubiera tomado, en realidad Tengo hartas razones para hacerlo, si Oye, yo no sé por qué te metiste a estudiar esta escuela Porque tú no tienes idea de lo que es el arte Y tú sabes mucho Sí, sé muchísimo más que tú Y a mí me importan mis películas A mí no me importan Claro ¿Cómo te va a importar? Si de pura cartucha me lo robaste nomás ¿A quién venía a tratar de ladrona, imbécil? Tengo que comunicarte, Gerardo Que... No me voy a casar contigo Eres bella, super estrella de TV Eres bella, super estrella de TV Eres bella, super estrella de TV CC por Antarctica Films Argentina